Al sur de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, se encuentra un cruce con las vías del tren que se dice, está embrujado. Este cruce está teñido por un sinfín de relatos llenos de misterio, y ha adquirido la fama de ser una de las leyendas urbanas más arraigadas en la cultura local de San Antonio. La historia gira en torno a un trágico accidente en el que estuvo involucrado un autobús escolar, y en el cual varios estudiantes perdieron la vida. Y se cuenta, que los espíritus de estos niños nunca abandonaron el lugar, nunca lograron trascender, y hoy en día, aún se encuentran vagando por el sitio, ayudando a todas aquellas personas a cruzar las vías cuando se encuentran atoradas dentro de sus coches. Son muchos los testimonios de personas quienes aseguran que estos relatos son ciertos, y que los pequeños que perecieron en el sitio, siguen apareciéndose ahí. Y estas historias se han divulgado tanto, que incluso visitantes foráneos acuden al sitio para comprobarlo. Te gustaría conocer la historia completa de la tragedia, y todo lo que se cuenta, que sucede en ese cruce, aún en nuestros tiempos. Entonces quédate con nosotros, y descubre esta interesante leyenda urbana. Esto es... Voces Muertas Hay dos versiones principales de esta inquietante historia. La primera cuenta que sucedió en algún punto, entre las décadas de 1930 y 1940. Se dice que un autobús que transportaba un grupo de estudiantes, de regreso a sus hogares desde la escuela, se dirigía hacia la intersección de los caminos, Villamain y Shine. Y justamente cuando cruzaba las vías del tren, el motor del autobús se detuvo. El conductor trató de encenderlo de nuevo, pero justamente en ese momento se dio cuenta, de que un tren se aproximaba velozmente hacia ellos. Por lo que se apresuró a bajar a los niños del vehículo. Lamentablemente, no hubo tiempo suficiente, y el tren terminó embistiendo de lleno el autobús. El autobús, cobrando la vida de 10 estudiantes, y la del propio conductor, quien murió intentando salvar a los niños. Como les mencioné en un principio, hay dos versiones de esta leyenda. La segunda es mucho más detallada, extensa y conmovedora, pero comienza de manera similar. La segunda versión dicta que hace décadas, en una noche especialmente oscura, una monja conducía un autobús escolar lleno de niños, quienes venían de regreso a casa después de una excursión. Se dirigían por Shine Road, rumbo a la intersección con el camino de Vichamain, pero justamente cuando iban pasando el cruce de las vías del ferrocarril, el autobús se detuvo de manera abrupta. La mayoría de los estudiantes estaban durmiendo, por lo que ella intentaba silenciosamente volver a encender el motor. Pero fue entonces, cuando salió un tren, aparentemente de la nada, ya que su faro estaba quemado y no advirtió de su inminente llegada. Desgraciadamente, ya era demasiado tarde para evacuar a los niños debido a la alta velocidad del tren, así que la monja, desesperada y frenética, giró la llave en un último intento de encender el motor. Pero éste no encendió, y ocurrió lo peor. El tren impactó de lleno el autobús y lo atravesó, partiéndolo a la mitad. La monja fue expulsada a través del parabrisas, pero milagrosamente sobrevivió. Sin embargo, los niños pequeños, lamentablemente no corrieron con la misma suerte, ya que todos murieron instantáneamente. Fue una horrible tragedia, de las peores que han ocurrido en todo el estado de Texas. Unas semanas más tarde, la monja, abrumada por la culpa y con el corazón roto, regresó al lugar del accidente. No podía continuar, y había decidido poner fin a su vida. Estacionó su automóvil en las vías y se sentó, esperando la llegada del próximo tren. Pero más tarde, cuando apareció un tren que se aproximaba a toda velocidad hacia ella, al igual que en aquella trágica noche, la monja comenzó a escuchar voces muy tenues. Voces que le parecieron muy familiares. En ese momento, su automóvil comenzó a moverse, como si alguien lo estuviera empujando desde atrás. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero el vehículo de la monja fue apartado justo a tiempo, cuando el tren pasaba rugiendo a sus espaldas. Completamente incrédula y desconcertada, la monja salió de su automóvil y miró a su alrededor en busca de la buena persona que la había rescatado. Sin embargo, no vio a nadie, y al observar su automóvil nuevamente, notó varias huellas de manos pequeñas, del tamaño de un niño en la parte trasera de su coche. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los espíritus de sus alumnos fallecidos le habían salvado la vida. A partir de ese momento, la monja encontró un nuevo propósito en su vida y decidió abrir una escuela para huérfanos, donde los alimentó, cuidó y les brindó educación hasta el día de su muerte. Se dice hasta el día de hoy, que si alguien estaciona su automóvil sobre las vías del tren en aquel cruce con Shane Roth, niños fantasmales se encargarán de mover el vehículo a un lugar seguro, decididos a evitar que alguien sufra el mismo destino aterrador que ellos experimentaron. Con el paso de los años, esta leyenda ha crecido tanto que atrae a turistas de todo el país, que desean ser testigos de este extraño fenómeno en el cruce del ferrocarril con Shane Roth. Algunos visitantes incluso optan por rociar talco de bebés en la parte trasera de su automóvil, para facilitar la detección de huellas de manos después de que el vehículo sea desplazado de las vías, tal como sucedió con el carro de la monja hace muchos años atrás. A pesar de que muchos son escépticos ante tal fenómeno, una persona que decidió poner a prueba la leyenda fue Brenda Pacheco, quien compartió su experiencia en un blog de internet. Ella dijo que colocó su auto en neutral sobre las vías y retiró su pie de los pedales. Inexplicablemente, el vehículo comenzó a moverse rápidamente, saliendo de las vías y de todo peligro por el otro lado. Menciona que estaba tan emocionada que salió para revisar la parte trasera de su auto, y ahí estaban las pequeñas huellas de manos. Estas eran suaves y claras, y muy diminutas. Las huellas eran tan perfectas que se podían distinguir las líneas de las palmas y los remolinos de las huellas dactilares. Y al igual que ella, una gran cantidad de personas han realizado el mismo experimento, teniendo resultados muy similares. Muchos residentes locales afirman que en ocasiones pueden escuchar el escalofriante estruendo de un tren antiguo aproximándose. Dicen que pueden escuchar el silbido del vapor y el chirrido de las ruedas como si el tren se detuviera en seco. Pero al mirar, no hay nada ahí. No encuentran rastro alguno del tren, y en su lugar, solo experimentan el inquietante frío de la noche. Una historia popular que los lugareños suelen relatar, ocurrió poco tiempo después del trágico accidente. Se trata de una mujer que conducía por Shane Road en una noche muy oscura, y cuando se acercaba al cruce del ferrocarril, vio a una niña que estaba parada sola, al costado de la carretera. De inmediato detuvo su automóvil y ofreció llevar a la niña de regreso a su casa. Ella aceptó y le dio su dirección. Y una vez que llegaron a la vivienda de la pequeña, ésta dudó en salir del vehículo e ingresar a la casa. La mujer supuso que la niña debió haberse escapado tras una pelea con sus padres. Entonces, le prometió a la niña que hablaría con su madre. Y cuando la mujer salió del auto, y miró hacia atrás para darle una pequeña sonrisa apaciguadora, la niña pequeña había desaparecido por completo. La mujer volvió a abrir rápidamente la puerta de su auto, pero no había nadie en el asiento trasero. Sin embargo, el cinturón de seguridad todavía estaba abrochado. Otro relato escalofriante y que ocurrió más recientemente, tuvo lugar en un fin de semana, cuando una niña y un par de amigos viajaron hasta San Antonio para visitar las vías del tren embrujadas. La niña tomó numerosas fotografías y las envió por correo electrónico a su mamá. La madre quedó atónita al descubrir que en una de las fotos parecía haber capturado la imagen de un fantasma. Específicamente el de una niña sosteniendo su osito de peluche. La verdad detrás de esta leyenda ha sido motivo de debate en San Antonio. Y tanto los residentes como las autoridades han expresado su hartazgo y cansancio ante el persistente mito. Pues ha habido numerosos informes de vehículos que aparentemente se mueven por sí solos en las cercanías de las vías del tren. Seguidos de la aparición de misteriosas huellas infantiles en los coches. Incluso algunos afirman haber escuchado las voces y risas de niños mientras se encontraban en las proximidades de las vías del tren. No obstante, a pesar de estas historias, las autoridades aseguran que realmente no existen registros documentados de algún accidente que haya ocurrido en las vías del ferrocarril en San Antonio que respalden esta leyenda. Algunos sugieren que la inspiración detrás de esta historia podría haberse originado en otro trágico suceso ocurrido el 1 de diciembre de 1938 en las afueras de Salt Lake City en el estado de Utah. En ese momento la ciudad estaba lidiando con condiciones climáticas de tormenta de nieve y un autobús escolar que transportaba a más de 20 estudiantes de entre 12 y 18 años quedó detenido en las vías del ferrocarril justo cuando un tren de carga de 50 vagones se abalanzaba hacia ellos resultando con consecuencias devastadoras. Todos los ocupantes del autobús perdieron la vida en el impacto y ante todo esto surgen muchas preguntas. ¿Será posible que aquella noticia del accidente de Salt Lake City se confundiera con el tiempo con el folclor de San Antonio y que las generaciones posteriores adoptaran la historia como propia? Si este es el caso ¿Por qué no hay otras historias similares en todo Estados Unidos? ¿Y por qué hay tantos relatos de primera mano sobre las vías del ferrocarril en San Antonio? Al final de todo el misterio persiste y es innegable que suceden cosas muy extrañas en este cruce. Aún hoy en día muchas personas siguen asistiendo al sitio para comprobar por sus propios medios que estos extraños fenómenos son reales. Y muchos de estos visitantes llevan regalos para los niños fantasmales tales como crucifijos rosarios flores y juguetes. Algunos incluso escriben mensajes en las vías del tren deseando paz a los pequeños. Con suerte algún día los niños fantasmas del cruce embrujado de las vías encontrarán la paz y finalmente cruzarán al otro mundo. Dime ¿Tú te atreverías a realizar este escalofriante experimento por ti mismo? ¿Crees que la leyenda sea cierta y todo lo que se dice al respecto es completamente real? ¿De qué otro misterio te gustaría que habláramos en futuros videos? Como siempre con gusto estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. si este video ha sido de tu agrado haznoslo saber con tu pulgar arriba suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias relatos historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes con gusto te daremos el crédito por tu trabajo y no olvides suscribirte a nuestro canal principal frecuencia paranormal esto es voces muertas buenas noches